Ya vimos que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, también José Antonio Omid. Ahora hay que hablar de Ricardo Anaya y Juan Cepeda, que se echan de nuevo otro palomazo. Ahora al ritmo de la bamba. Los políticos destacan que aunque son de partidos diferentes, están unidos para cambiar el régimen. Este nuevo spot será difundido el fin de semana. Esta tarde Anaya tendrá un evento público en la localidad de Guadalupe, en Zacatecas. Para bailar la bamba se necesita una boca de gracia, una boca de gracia, vamos a hacer que se haga ya recién. Ahí está el palomazo, ¿no? Como dirían por ahí, como políticos, pues son buenos músicos, o como era, una cosa así. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.